El cine para mí es la celebración de la vida en movimiento, la celebración de la pena, del sufrimiento, de la miseria, de la belleza, de la gloria, del coraje en movimiento, con los personajes, las diferentes historias, y también la vida en fantasía, fantaseada. Personalmente, como actriz, creo que llevo el trabajo del autor. No es exactamente mi trabajo. Sin el guión, sin la dirección de actores, yo no sé qué podría presentar. Así que, de hecho, estoy ahí únicamente como un artesano que me da forma con sus ideas, no con mis ideas, porque soy intérprete. Eso es lo que diría al público sobre mi trabajo en general como actriz. ¿Cómo me siento aquí en Gijón desde ayer noche? Es genial. Comimos muchísimo en una marisquería, pero sobre todo estoy súper honrada y sorprendida de que Gijón, y por lo tanto España, reconozca mi carrera que he podido hacer hasta ahora. Me siento honrada y profundamente emocionada por esto. Incluso me digo a mí mismo, no me lo merezco, pero tengo que aceptar que lo merezco, que a mi edad merezco este premio. Así que muchísimas gracias.